Amigos de Bolivia Play, bienvenidos a nuestro espacio concierto. Llegó el gran día, viernes 17 de junio, el concierto de Julieta Venegas. Y queremos agradecer a nuestro oficiador oficial, Depibel. Porque somos tu mejor opción, Depibel. Aquí encontrarás lo más completo en servicio. Ven y pon en manos despertos el cuidado de tu imagen. En nuestro centro de peluquería, depilación de hasta cuerpo completo. Tenemos lo más completo para la belleza en tus manos. Contamos con los mejores tratamientos corporales y reductores. Lo último en tratamientos de rejuvenecimiento para tu piel. Ducha de colágeno, tratamientos faciales. Desde ahora, las manchas y arrugas de la piel serán un problema del pasado. A tan solo una hora de que inicia el concierto de Julieta Venegas, queremos invitarlo a compartir esta noche tan especial con nosotros. La cobertura oficial de Bolivia Play. Y bueno, ya es el tercer concierto y la cobertura que hace Bolivia Play desde que inició el programa. Así que los invito a que disfruten con nosotros esta noche tan especial. Y vamos a conocer cómo está la gente ya preparada para conocer este gran concierto. Julieta Venegas, en Bolivia. Hoy la pena pasó, sigue bailando, que yo seguiré cantándote. Ya se olvidó y la tormenta pasó. Amigos de Bolivia Play, nos encontramos con la sorpresa de que los chicos de Star Academy están abriendo ya el concierto de Julieta Venegas. La gente ya está deleitándose con estas gran voces bolivianas, ¿no? Y vamos a seguir disfrutando este gran concierto. Como podemos ver, ya la gente está ya disfrutando y esperando este gran concierto que se va a vivir aquí en Santa Cruz de la Sierra. Concierto de Julieta Venegas. Aquí podemos ver dos amigas. Hola, ¿cuál es tu nombre? Darinka. Oye, ¿qué te parece que chicos de Star Academy hayan abierto este concierto de Julieta Venegas? Me encanta, me gusta, digamos. Bonito. Increíble, ¿no? Se nota el progreso y demostrar que Bolivia tiene talento. Oye, ¿y qué tan fanática sos de Julieta Venegas? Súper fanática. Súper fanática. ¿Qué canción más te gusta? Me voy. ¿Te encanta Julieta Venegas? Saludos a mi padre. ¿Qué canción más te gusta de Julieta Venegas? Limón y sal. Limón y sal. Ah, ¿hoy has escuchado el nuevo disco? Sí. Un saludo a todas las familias bolivianas y yo la pasé bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Bravo! 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 Tengo que confesar gracias No me gusta tu forma de ser Y luego de él me desapareces Y no entiendo muy bien por qué te estás Te quiero un correo y no estás Te quiero un correo y no estás Te quiero un correo y no estás No me interrán No te quiero, si quieres necesidad, si sucesidad, si tu estás seguro En la tristeza de mi amor, ya no está conmigo En el próximo, en vez de un día desapareció No hará necesidad Es la tristeza de mi amor, ya no quiero nada contigo Es la tristeza de mi amor, ya no está conmigo En el próximo, en vez de un día desaparecerás Esa es la manera como la vida siempre se prende No te quiero, si quieres necesidad, si quieres necesidad, si tu estás seguro No te quiero, si quieres necesidad, si quieres necesidad, si tu estás seguro No te quiero, si quieres necesidad, si tu estás seguro No te quiero, si quieres necesidad, si tu estás seguro No te quiero, si quieres necesidad, si tu estás seguro No te quiero, si quieres necesidad, si tu estás seguro No te quiero, si quieres necesidad, si tu estás seguro No te puedo ganar Están aquí esta noche, los voy a llevar Nunca es una despedida Es siempre un hasta muy pronto Así que quiero agradecerles otra vez de corazón El haber estado aquí esta noche Pasó mucho tiempo para que nos viéramos Santa Cruz Estamos felices de haber vuelto Y de habernos encontrado con ustedes Así que otra vez gracias Los quiero Santa Cruz Y nos vemos pronto Con esta decimos Hasta pronto Santa Cruz Bolivia Gracias Y me llaman Llevar Y me llaman Y me llaman Y me llaman Chie la chapelle Chie la chapelle En fin de lo que creo Nunca es que es lo único que queremos Chie la chapelle Gracias a todos. Julieta Venegas cantando en Santa Cruz de la Sierra, hoy viernes 17 de junio, mañana se va a ir a la ciudad de La Paz y también va a cantar, así que aquí nos encontramos con las personas que están disfrutando en primera fila el gran concierto de Julieta Venegas. Bueno aquí tenemos a la gente que está disfrutando, hola amiga, ¿cuál es tu nombre? Daisy. Daisy, ¿qué tal estás pasando? ¿Qué se siente tener a una artista internacional tan cerca? Muy feliz la verdad porque después de nueve años la esperé demasiado, no pude ir a su anterior concierto porque tenía 14 años y estoy emocionada. ¿Qué canción te gusta más? De su último álbum me encanta tu calor. Un saludo para Bolivia Play desde acá, el concierto de Julieta Venegas, un beso. ¡Bella! ¿Qué tal estás pasando? ¡Uuuh, hermoso! ¿Qué se siente tener a una tan cerca Julieta Venegas? ¡Uuh, el sueño de la niña! ¡Bella! ¡Uuh, el sueño de la niña! ¡Uuh, el sueño de la mañana! Pierta ya mi chino, chico. Almas, hay tantos sonidos para andar bien Dime si te vas a andar conmigo Cuéntame si te vas a andar conmigo Si te vas a andar conmigo Cuéntame si te vas a andar conmigo Oh, 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 oh Si te vas a andar conmigo Si te vas a andar conmigo ¡Gracias por ver el video! 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 No, yo lo que digo es que para mí es como que nunca sirve la idea de que yo tendría que excluirme de la vida cotidiana por una cuestión de que sentirme comprometida es muy raro, significaría que yo tendría que no salir y para mí lo importante es que mi vida es normal, o sea, yo salgo todos los días caminando de mi casa y me voy al super o camino por la plaza que está cerca de mi casa, o sea, para mí como que es eso, como que yo vivo una vida como muy normal y me niego a sentirme, sabes, en la necesidad de aislarme porque solamente puedo salir cuando estoy ultra lista para, así, y ahora en la época de los selfies eso es cada vez más difícil, a veces les digo, no, pues digo, mejor saludémonos, o sea, esta onda de la foto nadie ni siquiera te quiere, o sea, nadie ni siquiera te quiere saludar a ti, es como, quiere la foto y en ese momento ya la está posteando, ni siquiera se acordó de que tú estabas al lado, sino que ya está, entonces, un poco como que eso también es un tema, yo creo que tiene que ver con la comunicación en el mundo moderno pero sí lo cuestiono mucho y sí digo, pues a mí a veces sí me da curiosidad, y tú qué onda, o sea, estás aquí, qué me cuentas, o sea, y es como, no les interesa nada más que en la foto, es raro esto también. Lo tomo con mucha naturalidad, no lo tomo como, ay, sí, yo soy, este personaje, ni nada, entonces, y lo mejor que me ha pasado es que realmente he podido construir una carrera en donde puedo ser quien soy y hacer lo que se me ocurre, lo que me sale espontáneamente, lo que me gusta hacer, tengo un equipo que me encanta, este, con tanto la gente con la que produzco mis discos como con la gente que salgo de gira, entonces, pues estoy como muy, en ese sentido para mí es como un éxito, no sé, tú me querías preguntar algo, ¿no? ¿No estás identificada con algún de tus temas? Por ejemplo, el no me sale y me voy, si es un tema que se analizan profesionalmente, pero quisiera saber si vos querías identificar con ese tema, ¿no? ¿Con mis propias canciones? Pues mira, a veces cuando las he escrito, quizás tienen algo autobiográfico ahí cuando las escribo, este, o algo que me gustaría decirle a alguien, así, este, pero, no diría que me identifico con ellas, porque yo una vez que hago una canción, no es que llego a mi casa a escucharla y digo, ay, claro, no sé, es como verte en el espejo, o sea, escuchar una canción propia, o sea, ya no tiene misterio para mí, o sea, a mí me gusta escuchar música de otras personas todo el tiempo y tenemos música en casa todo el día, pero no, las chicas siempre ponen la misma cara, o sea, todas siempre ponen el de, ay, sí, no sé qué, entonces, eso me encanta, porque finalmente como escribir algo que tiene que ver, no sé, tiene que ver conmigo en ese momento, pero ya una vez que la canción está fuera, ya no es tanto conmigo, es como, el comunicar es lo importante, y pues sí, luego, comunicar eso y que la gente conecte con eso. Julieta, Julieta aquí, ¿qué ha significado para ti, sabiendo que hay diferentes ritmos musicales en el mundo, en el caso de México, pero mantener esa esencia que lo estás haciendo, ¿qué significa competir con esas grandes artistas que también tú estás demostrando, pero manteniendo esa esencia hasta el momento? Es decir, yo creo que, yo no creo, yo no soy tan competitiva, no creo en la competencia como tal, en el arte, o sea, yo creo que cada quien tenemos una personalidad, muy particular personalidad, pero como compositora se siente, ¿no? O sea, incluso en los shows, en los shows como que me encantan los sintetizadores, me encanta como este lado, este lado como una estética como más moderna, pero también me encanta el acordeón, ¿no? O sea, me disfruto mucho sacar el acordeón y armar la fiesta, porque para mí el acordeón siempre me aterriza en un lugar que me gusta mucho, entonces, pues quizás es como simplemente el ser fronteriza y crecer como, no sé, con tanta, con esa mezcla cultural que crecí, o quizás simplemente es que mi personalidad, y no lo sé, pero yo creo que ahora, gracias a la existencia de las plataformas digitales, a Spotify o a iTunes o a Internet, tenemos la posibilidad de conocer más propuestas en diferentes partes de Latinoamérica que antes no llegaban, o sea, por ejemplo, yo a la música brasileña no tenía acceso, quizás ahorita que me suelten los nombres que me van a sueltar de música de acá, voy a meterme a Spotify y voy a encontrar muchos, o sea, ahora tenemos más acceso a la música independiente y a la música quizás folclórica o no, digamos, una distribución transnacional y gigantesca, gracias a que tenemos como un acceso más inmediato, ¿no? Y eso significa que tenemos la posibilidad de escuchar más música que no. Tengo una pregunta para ti, muy personal, quisiera saber, qué piensas acerca del proceso que ha acontecido recientemente en Orlando, de acuerdo al atentado. No, es terrible, es terrible, es terrible, es tristísimo, es tristísimo que pueda pasar algo así, el atentado de, bueno, que hayan muerto 50 personas, bueno, creo que se calcularon más personas, en un, no sé si, bueno, supongo que todo el mundo supimos lo que pasó, o sea, este, en un, en un bar gay, este, mmm... No te pasa bomba. Ay, a mí me parece terrible que, que exista ese nivel de odio en el mundo. Este, yo creo que las diferencias ahora tenemos que celebrarlas, o sea, el mundo no está para seguir, este, digamos, como encajonándose en las diferencias que nos separan, sino encontrar el amor, la justificación de lo que somos. Y, pues sí, me parece, a mí me parece tristísimo y, y terrible. O sea, todos, vemos mucha violencia en el mundo. Tiene mucho que ver, muchas veces la raíz es eso, que no sabemos defendernos y aceptarnos, aceptar nuestra diversidad y vivirla como una celebración de lo que es estar vivo y de lo que es ser distinto, ¿no?, y ser humano, así que, pues nada, me parece terrible. Julieta, bienvenida a Santa Cruz, un saludo de parte de toda la prensa para tu maya de Parando David, que es, por supuesto, una gran y exitosa cantante. Contándonos un poquito los proyectos, aparte de venir a Santa Cruz, ¿a qué países te vas a dar tu concierto, los proyectos musicales de un nuevo trabajo discográfico? Que no te contamos un poco de todo hoy. Este, estamos haciendo la gira como por partes, o sea, ahora en este viaje venimos aquí a Bolivia, nos vamos a La Paz. Claro que sí, un beso para Bolivia Play de Julieta Venegas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.